CANDARITO DE AGUA FRESCA De las aves tienen ecos de tu voz Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor Yo te quiero, Pacholín De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero cohetí El misterio de la selva refleja en tu mirar Cuando miras silenciosa y te pones a soñar La nostalgia de mi raza, que lo canta Gerutí Me recuerda sin sus vidas, mi divina Pacholín Yo te quiero, Pacholín De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero cohetí